Con un tremendo desfile donde participó la empresa privada del municipio de San Francisco Menéndez inició la celebración de los farolitos, la cual lleva varios años celebrándose en esta zona sur de Aguachapane. Es una celebración la cual pues acá en San Francisco Menéndez es la mejor fiesta. La mejor fiesta, lo cual es una tradición totalmente aguachapaneca. Nosotros prácticamente somos aguachapanecos, aguachapán sur, así es de que estamos dando inicio, estamos dándole seguimiento prácticamente a esta celebración que la hemos estado haciendo, la comenzamos allá como por el 2017 y pues estamos siguiéndola para que San Francisco Menéndez Casco Urbano podamos darle ese giro realmente de turismo. La población abarrotó las principales calles del casco urbano. para disfrutar de las diferentes carrozas e incluso hubieron personas que visitaron el municipio para disfrutar de esta fecha y de esta tradición. Vino especialmente anoche, vengo de Estados Unidos, vengo especialmente a disfrutar este día tan especial. Estoy demasiado emocionada, es mi primera vez. Solo me habían contado, pero no es lo mismo que te cuento en el sentido, la vidra de San Salvador. Estas celebraciones esperan seguirse realizando cada 7 de septiembre en esta sonda fronteriza. Con imágenes de Ernesto Alguera, Jonathan Orellana, Informativo 16.